¿Cómo están amigos de Contador Contado? Regreso nuevamente con ustedes en un nuevo video y es que empezando el mes de febrero llega un acontecimiento que cambia por completo algunas de las reglas del juego para nuestras actividades si es que estamos dentro de estos supuestos Vamos a hablar en esta ocasión de lo que es la ley antilavado que bueno, no es propiamente su nombre ahorita les voy a decir cuál es realmente su nombre para que estén atentos acerca de si ustedes realizan algunas de las actividades vulnerables y si están dentro de los umbrales de identificación o de aviso Entonces, acompáñame a ver este video Amigo, antes de empezar quiero pedirte por favor que te suscribas al canal que actives la campanita si es que estos videos realmente te han ayudado en algún momento de tu vida, de tu carrera, de tu profesión, de tu trabajo ya que nosotros lo hacemos con la mejor intención para que tú puedas resolver cada una de tus dudas y si está dentro de tus manos y quieres apoyarnos de alguna manera muchísimo más grande lo que puedes hacer es hacerte miembro del canal ya que gracias a esto estás contribuyendo a que nosotros podamos traerte más y mejores videos cada día ahora sí amigos, vamos a empezar vamos a hablar un poquito acerca de lo que es la ley antilavado la famosa ley FPORPI, como algunos lo conocen y vamos a hablar también acerca de los umbrales de identificación y de aviso antes que nada debo mencionar que la ley antilavado realmente no existe se le conoce así porque trata absolutamente todo lo que tiene que ver con el lavado de dinero o los recursos de procedencia ilícita la ley antilavado realmente es la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita como ustedes lo pueden ver yo estoy aquí resaltando obviamente las iniciales de esta ley para que sepan de dónde sale la ley FPORPI como algunos la conocen y esta es la ley antilavado como coloquialmente en algunos de nuestros ámbitos también se le conoce ¿qué es lo que tenemos que saber primeramente de esta ley? bueno que probablemente a ti te va a afectar o te puede afectar ya que si nosotros somos omisos a las obligaciones o a nuestras obligaciones dentro de esta ley antilavado dentro de esta ley pues ahora sí que para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita podemos llegar a tener algunos problemas ya que las sanciones específicamente para este tipo de actividades cuando son omisas pues realmente llegan a ser un poco elevadas ahorita vamos a hablar acerca de las sanciones pero es importante que tú entiendas esta parte ya que si en algún momento tú llegas a estar dentro de las actividades que son actividades vulnerables que así es como se le conocen tienes tú que cumplir ciertas obligaciones ciertos requerimientos que la misma autoridad te está colocando ¿por qué es importante conocer esto? bueno primeramente porque así lo marca la ley de hecho esta ley fue creada y expedida el 17 de octubre del 2012 a la actualidad ha sufrido algunas modificaciones se han habido algunos reglamentos y por supuesto han habido criterios que todo esto se puede encontrar en el portal antilavado que ustedes pueden ingresar y ahí es donde se van a enviar cada uno de los avisos ¿qué es lo que más tenemos que saber de esto? bueno primeramente es de que el objetivo de esta ley es prevenir y detectar actos u operaciones que involucren recursos de procedencia ilícita recordemos que esta ley al haberse expedido en el 2012 estábamos en un contexto donde la delincuencia podía tener gran repercusión respecto a los negocios vamos a ver ahorita un poquito más acerca de esto pero lo que tenemos que saber acerca de la ley antilavado o la ley FPRP es de que esta ley para efectos se van a entender actividades vulnerables y por tanto objeto de identificación en términos del artículo siguiente las que a continuación se enliste es decir la misma ley FPRP la ley antilavado nos está mencionando que existen determinadas actividades que pueden llegar a ser vulnerables que pueden llegar a ser más susceptibles que se involucre dinero de procedencia ilícita y justamente por esa razón es de que la autoridad nos está pidiendo que identifiquemos después de determinada cantidad en nuestras operaciones ya sea que enviemos avisos o que los identifiquemos esto con la finalidad de que si en algún momento se llega a presentar alguna situación pues que involucre a actos ilícitos si nosotros estamos cumpliendo de manera correcta bueno no vamos a tener ningún problema obviamente van a tener algunas trascendencias va a haber algunos momentos a lo mejor un poco complejos pero si nosotros cumplimos con esto créanme que no va a haber ningún problema básicamente el artículo 17 de esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita nos marca que debemos de identificar cada una de estas actividades si es que nosotros nos pues ahora sí que nos involucramos en ella ¿cuáles son estas actividades? primeramente debemos entender que es el artículo 17 y que la UMA cambia cada año el primero de febrero se da a conocer algunas semanas antes pero es a partir del primero de febrero cuando surge efecto esto porque es importante entender esto el primero de febrero el cambio de la UMA bueno pues porque las cantidades de los umbrales que a continuación te voy a estar explicando cambian también las cantidades suben en función de cuánto haya subido la UMA así que vamos poco a poco ahora sí a revisar esto primeramente vamos a tener la actividad el umbral de identificación y el umbral del aviso ojo debemos de mandar un aviso cuando nosotros identificamos alguna actividad y debemos de mandar un aviso que en este caso es el umbral del aviso cuando rebasemos determinada cantidad vayamos con la primera actividad que puede llegar a ser un poquito a lo mejor extraña para algunos pero lo cierto es de que hay muchas actividades que se dedican a los juegos con apuestas concursos y sorteos como cuáles son bueno pues los más comunes son los casinos entre otros que bueno de según la actividad van a estar dentro de este supuesto ¿qué es lo que vamos a explicar aquí? bueno lo que nos dice el artículo 17 de esta ley es de que pasadas 325 UMA que de hecho en la ley marcan todavía como salarios mínimos generales pero recordemos que después del 2016 el salario mínimo general cambia a lo que es la unidad de medida y actualización ¿qué es lo que nos dicen? que si en un mes nosotros rebasamos estos 29126 por nuestros ingresos o por las transacciones que hagamos tenemos que enviar a través del portal antilavado un aviso de identificación donde le estamos diciendo a la autoridad hey yo estoy teniendo en este momento una actividad que es susceptible que es vulnerable a lo que es la ley antilavado te lo estoy avisando y te lo dejo ahí ahora ¿qué va a pasar si nosotros rebasamos los 57804 con 90? que ojo esto está dado en UMAS para el año 2022 tendremos que multiplicar los 325 UMAs por la unidad de medida y actualización diaria que vaya a estar vigente en ese año estos importes son del año 2021 para el año 2022 23 y posteriores vamos a tener que multiplicar esto por la UMA que en ese momento esté vigente si es que todavía se sigue tomando la unidad de medida y actualización como el parámetro para nosotros poder identificar estos umbrales entonces ya vimos que identificamos a partir de 29 mil y tenemos que enviar avisos de manera prácticamente mensual después de 57 mil esto es lo que nos dice básicamente lo que nos dice es que todas aquellas pues ahora sí que actividades vinculadas a la práctica de juegos con apuestas con cursos o sorteos que realicen ya sean organismos descentralizados conforme a las disposiciones o se lleven a cabo al amparo de los permisos vigentes concedidos por la Secretaría de Gobernación van a estar dentro de estas actividades vulnerables y obviamente en estos casos únicamente se lleven bajo las siguientes modalidades y montos que básicamente son estas los 29 mil y los 57 mil 804 así es como vamos con el primero el segundo que puede llegar a ser un poquito ahí medio rasposo por el tema de que son tarjetas de crédito o de servicios ojo aquí porque he visto mucha confusión de personas que creen que por el hecho de tener una tarjeta de crédito ya van a tener que enviar umbrales ya van a tener que enviar avisos de identificación y avisos de aviso ahora sí que declaraciones de avisos cuando superen estas cantidades 72 mil 144 y 115 mil 161 no esto se refiere para todas aquellas instituciones que otorguen tarjetas de crédito o de servicios y obviamente pues los ingresos de estos de estas empresas superen estas cantidades que obviamente lo van a hacer de manera muy sencilla básicamente es la emisión o comercialización habitual o profesional de tarjetas de servicio de crédito de tarjetas prepagadas y de todas aquellas que constituyan instrumentos de almacenamiento de valor monetario que no sean emitidas obviamente por entidades financieras entonces si dentro de la empresa tú estás en este supuesto vas a tener que enviar tus avisos de identificación y obviamente si superas esta cantidad pues los avisos que tenemos que hacer prácticamente cada mes las tarjetas prepagadas que va muy de la mano con lo que estamos hablando aquí la cantidad es un poquito menor porque estamos hablando de cantidades que pueden llegar a ser susceptibles pueden llegar a ser vulnerables dentro de los sectores que estamos viendo obviamente si estamos dentro de sectores tenemos que enviar los avisos si hay por ejemplo cheques de viajero bueno pues también tenemos que hacerlo es la emisión y la comercialización habitual o profesional de cheques de viajeros distintos a los realizados por las entidades financieras entonces aquí siempre se tiene que enviar el aviso si tú eres una empresa que de algún modo estás otorgando cheques de viajero de este tipo bueno y no eres una una institución financiera por supuesto que siempre tienes que enviar el aviso de identificación y vas a tener que enviarlo mensualmente cuando se superen las cantidades de 57804 con 90 centavos a partir de este 1 de febrero del 2021 si haces préstamos o das créditos con o sin garantía tienes tú que forzosamente enviar un aviso de identificación y aquí hay que tener mucho cuidado porque las empresas generalmente tienen esta esta extraña actividad de realizar préstamos entre compañías entre los mismos empleados cuando dentro de su razón social que está dentro de el mismo acta constitutiva no está identificado como un préstamo o no tiene como su actividad principal o actividad secundaria o como actividad por lo menos los préstamos o créditos en ese caso amigos si tenemos nosotros que enviar los umbrales de identificación porque en el momento en el que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a través obviamente de sus filiales más bien a través de sus departamentos va a tener que realizar una investigación en las actas constitutivas y si se están realizando préstamos y no están bueno ya tenemos ahí un problema doble primero por estar haciendo préstamos cuando no están en nuestra razón social y posteriormente con los umbrales de identificación de entrada cuando los tengamos que identificar pero si sobrepasamos 143 mil pesos con 840 143 mil 840 pesos pues vamos a tener que estar enviando avisos prácticamente cada mes entonces amigos tengan mucho cuidado si ustedes son dueños de empresa y están realizando los préstamos o están otorgando créditos ya sea con o sin garantía luego tenemos aquí un tema también muy delicado que es los servicios de construcción desarrollo o comercialización de bienes inmuebles cuál es el más claro ejemplo bueno pues cuando nosotros queremos ir a comprar una casa vamos con lo que es una agencia o vamos con una empresa inmobiliaria bueno esas empresas inmobiliarias siempre van a estar identificando los umbrales tanto de identificación como los avisos que se tienen que hacer esta es una actividad vulnerable si tú eres una empresa que se dedica a vender lo que son bienes inmuebles te dedicas a construir casas o departamentos y esos tú los vendes o los comercializas bueno pues vas a tener que identificar forzosamente estas actividades ya la misma ley nos habla cuáles son los requisitos que le debemos ir pidiendo a cada uno de nuestros clientes tenemos que ir haciendo pues ahora sí que todo un archivo de cada una de las transacciones para que no vayamos a tener ningún problema luego tenemos todo lo que es la comercialización de piedras y metales preciosos joyas y relojes aquí nos está mencionando la misma ley que es a partir de 805 humas y 1605 para los umbrales de aviso esto generalmente se da en lugares donde se comercializa todo este tipo pues de metales este tipo de materiales todo este tipo de joyerías y generalmente es en la parte sur o donde hay zonas arqueológicas turísticas donde se da todo esto y muchas veces estas personas ya sea por la falta de desconocimiento o por la falta de una asesoría correcta llegan a tener problemas muy serios y ahorita voy a hablar acerca de las sanciones del por qué esto ocurre así luego si tú eres una empresa o si tú te dedicas a hacer subastas y comercializar obras de arte bueno pues también vas a tener que hacer una identificación cuando superes 2410 sumas o 4815 que hablando de obras de arte estas cantidades se alcanzan de una manera muy pero muy fácil si tú distribuyes y comercializas todo tipo de vehículos ya seas persona física o persona moral y ya sea que sean estos vehículos terrestres marinos o aéreos y rebasas esta cantidad vas a tener que presentar umblares de identificación ¿por qué menciono esto? bueno pues porque hay muchas personas que tienen gustos muy peculiares algunos lo hacen por necesidad que se dedican a la compra y a la venta de los vehículos para poder sacar una pequeña ganancia si los ingresos llegan a superar esta cantidad de 287 mil 680 tienen que presentar este umbral de identificación que hablando de vehículos repito estos se dan de manera muy sencilla se dan estas cantidades se llegan a estas cantidades de manera muy sencilla y obviamente si nosotros mes a mes rebasamos estas cantidades pues tenemos que también hacer los umbrales de aviso tenemos que presentar estos avisos prácticamente de manera mensual entonces hay que tener mucho cuidado ojo que también los servicios de blindaje cuando hay vehículos y bienes inmuebles ¿por qué? pues porque se dio a conocer que en el 2012 parte de este tipo de recursos de operaciones ilícitas o recursos de operaciones ilícitas se destinaban a blindar los carros muchas veces esto por todo el tema que ya conocemos de el crimen organizado luego tenemos lo que es el transporte y custodia de dinero o valores estos siempre tienen que identificar cada una de sus actividades y obviamente cuando superen los 287,680 van a tener que hacer los avisos prácticamente de manera mensual entonces si tú estás o pensando en poner una empresa de este tipo o tienes que enviar los avisos de estas empresas bueno pues ya aquí tienes la respuesta siempre tienes que identificarlo y tienes que enviar los umbrales de avisos cuando superes esta cantidad luego si tú tienes derechos personales de uso y goce de bienes inmuebles también tienes que identificarlos cuando superes 143,000 esto es muy común porque hay mucha gente que está de alta bajo el régimen de arrendamiento y no sabe que pasada esta cantidad tiene que identificarlo y obviamente si supera 287,000 también tiene que enviar los avisos ojo normalmente una renta de manera digamos tradicional o de manera prudente no debería de llegar a superar los 50,000 los 40,000 los 60,000 los 100,000 en caso de que ya sea una muy buena persona que esté en este negocio y que lo sepa pues no tendría que enviar estos umbrales de identificación pero normalmente aquellos que ya son grandes empresas que ya son personas físicas que tienen una cantidad innumerable de bienes inmuebles y que los dan a rentar pues generalmente si pueden llegar a superar este tipo de pues cantidades y en ese caso se tienen que presentar estos avisos y identificaciones si nosotros recibimos donativos ya sea por partes de organizaciones sin fines de lucro o con fines de lucro tenemos que enviar también nuestro aviso tanto de identificación como el que se hace mes a mes si es que lo hacemos si es que superamos las cantidades de 1,605 UMAS o 3,210 que bueno aquí están las cantidades para este 2021 finalmente uno de los temas que más ha causado polémica es el tema de los activos virtuales y aquí estoy hablando de todas las personas que les gusta comprar las criptomonedas aunque no necesariamente tienen que ser las únicas eso sí son las más representativas dentro de este giro entonces si tú estás comercializando activos virtuales en tiendas de criptomonedas en México ya seas persona física ya seas persona moral tienes que enviar los avisos de identificación y los avisos mensuales en caso de que superes tus ingresos de 57,804.90 centavos es muy importante que se entiendan estos umbrales de identificación porque si no si los llegamos a omitir si llegamos a dejar por alto estas cantidades muy probablemente vamos a caer en el supuesto de tener que enviar estos avisos y entonces ahí sí nos vamos a meter en un gran problema antes de pasar a las sanciones quiero también platicarles acerca de otro tipo de umbrales que pueden también no ser muy comunes estoy hablando nada más y nada menos que los que se estipulan en el artículo 32 y cuáles son estos bueno pues básicamente aquellos que nosotros vamos a tener que identificar cuando estamos frente a operaciones en efectivo y metales preciosos como el oro como la plata como las joyas como los diamantes etcétera etcétera ¿por qué? porque básicamente queda prohibido dar cumplimiento a obligaciones entiéndase obligaciones de todo tipo y en general liquidar o pagar o así como nosotros aceptar la liquidación o el pago de actos u operaciones mediante el uso ya sea de monedas de billetes de moneda nacional de divisas de metales preciosos en los siguientes supuestos que voy a ir platicando a continuación primeramente la compra-venta de bienes inmuebles no podemos llegar si queremos comprar una casa de un millón de pesos un departamento de un millón de pesos no podemos llegar con una maleta repleta de billetes y comprarla porque eso está total y completamente prohibido se necesitan utilizar los medios tradicionales como lo que es depósitos transferencias cheques esos son los medios que están autorizados pero si tú llegas con una maleta repleta de dinero créeme que estás en un gran problema si es que te aceptan obviamente el problema va contigo como con la institución que está recibiendo el dinero entonces créeme que no van a recibirte ese dinero si tú quieres comprar un vehículo ya sea nuevo o usado ya sea aéreo marítimo o terrestre que superen 287 mil pesos si quieres comprarte a lo mejor un carro de lujo ya ni digamos uno de un nivel medio llegas con un saco de billetes pues tampoco te lo van a recibir porque eso está total y completamente prohibido de hecho cuando se adquiere un carro un vehículo de este tipo que superen estas cantidades incluso cuando no se superen siempre la agencia la empresa que te está vendiendo este carro ya está dando aviso a las autoridades digamos por obligaciones que ellos tienen si tú por ejemplo compras y vendes relojes joyería metales preciosos ya sea por pieza o por lote y obras de arte que superen 287 mil pesos pues tampoco puedes llegar con una maleta llena de billetes para poder liquidar o poder comprar estos relojes o joyerías que en muchos de los casos si se llegan a dar si hay adquisición de boletos que permitan participar en juegos de apuestas ya sean concursos o sorteos y cosas de ese tipo así como entregar el pago de los premios por haber participado en dichos juegos con apuesta concursos o sorteos que superen 287 mil pesos pues tampoco está permitido por la ley si tú te ganas un premio de 300 mil pesos no te pueden dar y tampoco tú debes de recibir ese dinero en efectivo porque estamos frente a un grave problema ahorita voy a hablar de las sanciones para que veas de qué tamaño estamos viendo a este pez obviamente los servicios de blindaje lo mencioné ya hace un ratito cuando superemos las 3.210 sumas también están total y completamente prohibidas si compramos o vendemos acciones o partes sociales que superen también la misma cantidad pues tampoco está permitido mucho ojo aquí con este tipo de transacciones si nosotros arrendamos lo que son los bienes inmuebles ya sean nuevos o usados y superan esta cantidad no podemos recibir el dinero en efectivo y tampoco lo debemos de pagar y esto puede llegar a ser un poquito complicado porque muchas veces aquellas personas o aquellas empresas que tienen una gran cantidad de bienes inmuebles deben de enviar estos avisos ya lo mencioné hace un momento ahora sí vamos a ver con el tema de las sanciones cuáles son las multas que nos están manejando ojo aquí que vamos primero con el artículo 53 en el 52 prácticamente nos habla de lo que son las sanciones y lo que se va a estar aplicando y ya a partir del artículo 53 de esta ley antilavado vamos a ver cuáles son las multas que se aplica según corresponda vayamos viendo el primero nos dice que si nosotros nos abstenemos de cumplir con los requerimientos que se formulen por parte de la secretaría en términos de esta ley vamos a estar ahí en graves problemas obviamente para poder nosotros cumplir con estos requerimientos necesitamos meternos y darnos un clavado en esta ley para poder saber cuáles son los requerimientos a la hora de cumplirlos la segunda es de que si incumplimos con cualquiera de las obligaciones establecidas en el artículo 18 de la ley que básicamente nos habla de cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir por parte de las empresas que están dentro de estas actividades vulnerables tomar los datos tomar toda la información referente al cliente etcétera etcétera y vamos ahora sí con la parte más delicada que es cuando se incumplen obligaciones de presentar en tiempo ojo aquí en tiempo los avisos a que se refiere el artículo 17 de esta ley cuál es el artículo 17 de esta ley pues son todos los de los umbrales de identificación que vimos hace un momento luego también la sanción prevista en esta fracción es decir la número 3 nos dice que va a ser aplicable cuando la presentación del aviso se realice a más tardar dentro de los 30 días siguientes a la fecha que debió haber sido el presentado debemos de tener mucho cuidado porque aquí no aplica la espontaneidad si se pasa el tiempo y posteriormente a nosotros nos revisa la autoridad y revisa que presentamos la declaración de estos avisos fuera de tiempo automáticamente estamos incumpliendo estas obligaciones y por lo tanto nos vamos a ser acreedores a las sanciones correspondientes ¿cuáles son los problemas de esto? bueno vamos a ver aquí todavía hay un cuarto que es cuando se incumpla con la obligación de presentar los avisos ojo aquí sin reunir los requisitos a que se refiere el artículo 24 otro que básicamente es por medios electrónicos aquí lo delicado de esto amigos son las sanciones que esto puede llegar a incurrir ya vimos los umbrales de identificación si nosotros no cumplimos con ellos ojo aquí que el artículo 54 nos dice que las multas aplicables para estos pues ahora sí que para este artículo el anterior que en este caso es el 53 van desde las 200 a las 2000 humas ¿cuánto es esto en el 2021? pues estamos hablando de una multa que parte de los 17 mil prácticamente los 18 mil pesos hasta los 179 mil 240 pesos hay que tener mucho cuidado por eso es tan importante que nosotros presentemos nuestros avisos cuando estemos dentro de estas actividades vulnerables pero es que ahí no acaba todo porque todavía estamos frente a otros fíjense muy bien si nosotros incumplimos con las obligaciones que impone el artículo 33 que básicamente son temas federatarios pues estamos hablando de multas que van desde las 2000 hasta las 10 mil humas que hablando en pesos mexicanos estamos frente a multas desde 179 mil hasta los 896 mil 200 hay que tener mucho cuidado porque si nosotros omitimos presentar los avisos a que se refiere el artículo 17 de la ley y ojo aquí que participamos en cualquiera de los actos u operaciones prohibidos por el artículo 32 son los que vimos hace un momento amigos básicamente son estos son todas estas actividades si nosotros participamos en alguna de estas actividades cuando está total y completamente prohibido es decir si yo recibo en efectivo o en metales preciosos o yo comercializo en efectivo a partir de estas cantidades con estas actividades entonces estamos frente a un grave problema porque la sanción va desde las 10 mil humas hasta las 65 mil humas ¿cuánto es esto? pues estamos hablando desde 896 mil 200 pesos hasta 5 millones 825 sin olvidar que a partir de unos cuantos millones más estamos frente a actividades de delincuencia organizada amigos esta es la importancia de conocer esta ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita también llamada ley antilavado hay que tener mucho cuidado yo siempre les recomiendo que se acerquen con un experto en la materia por desgracia esta es un área donde los contadores he visto que fallan bastante cuando esta puede ser una gran área de oportunidad para ellos acérquense a firmas reconocidas acérquense por favor con personas que realmente conozcan de esta ley para que ustedes puedan saber si están dentro o no y si tienen la obligación de presentar estos avisos o no que dicho de otra forma estas obligaciones de verdad son muy fáciles de presentar y nos vamos a cerrar bastantes problemas amigos espero realmente que les haya gustado el video ya sea de forma didáctica o ya sea porque tienen la inquietud de saber si su negocio está involucrado en las actividades vulnerables como siempre amigos me da muchísimo gusto de estar con ustedes cualquier duda déjenmela aquí abajo trato de contestarlas en la medida de lo posible y si les gustó el video ya saben suscríbanse compartanlo denle like suscríbanse al canal activen la campanita y nos vemos en otro video hasta luego